Recomendaciones alimentarias o mitos de la alimentación saludable. Cuarta parte. Dale al like, comparte y suscríbete al canal para ver más vídeos como este, que es gratis. No te olvides de activar la campanita para tener nuestras notificaciones. Las toxinas escondidas en la alimentación se encuentran en las plantas o vegetales, en las algas y en los hongos. Ya que éstos usan diversas substancias químicas tóxicas para protegerse de los depredadores. Se trata de pesticidas naturales producidos por dichos organismos. También las encontramos en los insectos que los consumen. Todos los alimentos de origen vegetal, incluyendo feculentos, frutas, oleaginosos, condimentos, hierbas aromáticas. Bebidas y jugos. Contienen estas substancias que son responsables del gusto y del color característico de estos productos. Todas las semillas, y en particular las de las leguminosas. Contienen inhibidores. Que impiden la acción de determinadas enzimas digestivas y por tanto la absorción de nutrientes. Las solanáceas como las patatas, los tomates, las berenjenas. Los pimientos y los chiles contienen glicoalcaloides. Además de saponinas en el caso de las patatas y de los tomates. Y la capsaicina en el caso de las semillas de pimiento rojo. De la pimienta de cayena e incluso del pimiento habanero. Estos son algunos de los pesticidas naturales que usan los vegetales para protegerse contra los depredadores. Los polifenoles hacen parte de estos pesticidas naturales. Se trata de una familia de moléculas orgánicas ampliamente presentes en el reino vegetal. Así como en los hongos, en las algas y en los insectos que los consumen. Los polifenoles comúnmente se subdividen en flavonoides. Como las flavonas, los flavonoles, las antocianidinas, las isoflavonas, las flavononas, las catequinas, o no flavonoides, como el resveratrol. Los ácidos fenólicos. Los lignanos. Los polifenoles pueden impactar negativamente el funcionamiento del aparato digestivo inhibiendo las enzimas digestivas. Influenciando la microbiota intestinal lo que puede agravar los síntomas de la disbiosis. Poseen una actividad prooxidante y un potencial destructivo asociado. Como estimular la mutagénesis o ejercer efectos cancerígenos y genotóxicos. También pueden alterar el funcionamiento de las membranas y existe un alto riesgo de que produzcan efectos tóxicos en las células. Dale al like, comparte y suscríbete al canal para ver más vídeos como este, que es gratis. No te olvides de activar la campanita para tener nuestras notificaciones. Gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.